En el episodio de hoy vamos a explicar cómo limpiarse el ojete al estilo hojas de amaricoquero. Porque con esto de la crisis y todo esto hay que economizar mucho y el papel está caro. Bueno, empezamos con un trocillo de papel así. Con esto tiene que ser suficiente para todo el proceso. Doblamos. Y aquí, en esta esquina, le quitamos un trocito. Esto tiene que ser guardado porque esto es una de las partes más importantes de todo el proceso. Abrimos. Y como se ve, cae la tronera que coge el dedo. Bueno, el siguiente paso es, con el dedo, limpiarse el ojete. Que esté bien limpio. Y luego con el papel, se limpia bien, 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 bien. Y ya tenemos el dedo limpio. Ahora, con este papel, que es lo más importante, se dobla. Otra vez. Y se hace la esquinita. Que con esto es, para limpiarse lo que se nos había quedado en las uñas. Hijo de puta. Y al próximo día explicaremos otro sistema.